¡Suscríbete al canal! Si buscáis sangre, sois bienvenidos. ¿Piensas enfrentarte a Jerjes con solo un puñado de soldados? Me equivoqué al pensar que el compromiso de Esparta se equipararía al nuestro. ¿Y no es así? Tú, el de ahí, ¿cuál es tu oficio? Soy alfarero, señor. ¿Y tú, Arcadio, cuál es tu oficio? Escultor, señor. Escultor, ya. ¿Y tú? Soy herrero, señor. ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? ¡Kaú! 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 ¿Lo ves, amigo? He traído más soldados que tú. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No! CC por Antarctica Films Argentina